Mi nombre es Quanti, yo soy Cristiana y pues estoy aquí en el gangue de Tanshava y soy originario de Mazatán, tengo cuatro años y pues voy a echar ganas aquí en el barrio. ¿Estuviste en Estados Unidos o vas a cruzar o...? Ah, es que me deportaron, yo sí me deportaron. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve un mes. ¿Qué hacías? Pues me tenía guardado en migración. Ok. Oye Juan de Dios, nos gustaría que nos compartieras un poquito qué te ha parecido pues esto que estamos haciendo con ustedes, los talleres, un poquito más adelante ya que nos hables de eso, si nos puedes compartir cómo fue en el taller de redes, tu experiencia con la red social. Muy bien, o sea, yo nunca había, no, no me llevaban mucho, nunca me han llevado la atención mucho las computadoras y ahora, será porque no sabía, pero ella ya se mueve y ya pude contactar a mi hermana y hablar con ella, tenía que ver eso con ella, me pareció muy bien. ¿Cuánto tiempo tenías en las comunidades? ¿Cuánto tiempo tenías en las comunidades? No, no, dos años. ¿Y qué piensas de esta, como de esta posibilidad de entrar a internet, crear un perfil en una red y encontrar como a los tuyos que no habías visto o no? ¿Qué pasa con eso que sentiste? ¿Qué reflexiones te habían a la cabeza después de eso? No, pues está, está, está padre porque, y a la vez sí se me hace, pues, pues está bien porque puedes tener comunicación un ratito con varias personas, no, hasta que no te den mucho bien, digamos, cátedra, inclusive es una, una parte de hoy, prácticas con ellos, se me hace bien. ¿Crees que está padre por esto de venir a hacer paridos con ustedes? ¿Te gustaría el próximo año igual y no vas a estar, ya estarás en otro lado, pero, pero crees que es importante que el Centro de Cultura Digital venga a la ciudad de Tijuana a hacer este tipo de actividades con ustedes? Pues sí, porque así enseña a muchas personas y, y pues es una base para las, para las personas que no, no, no saben de esto. A mí me parece muy bien y pues estaría bien porque pues así la ciudad de muchas personas. Sí, muchas personas van a poder platicar con sus familias que tienen mucha relación, ingresar también en la plataforma. Pueden hablar para otro lado también, no, no, saben, sí, talía mejor mejor. mejor. ¿Algo más que nos quieras compartir? Gracias, está bien que me gané hoy. Nunca había metido en México. ¿Le vas a seguir aprendiendo si te llamó la atención? Sí, batallo un poquito porque voy aprendiendo apenas, pero ya. Bienísimo. Pues es todo conmigo. Muchísimas gracias a ti. Digo a ser así.